Se le concede el uso de la voz al ciudadano Sergio González Velázquez para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Gracias, buenos días a todos, diputada Gabriela, diputada Jennifer, diputado Hugo. Gracias por la oportunidad de estar aquí y poder platicar. ¿Por qué considero que soy la persona idónea para esta convocatoria? Pues bueno, en primer lugar, pues la experiencia. Tengo ya muchos años trabajando en diferentes sectores del gobierno, casi 38 años de servicio al gobierno municipal, estatal, federal. Yo empecé en 1990 como auditor de la Secretaría de Finanzas y creo que esa tendencia ha marcado prácticamente gran parte de mi trabajo profesional. Estuve como director de auditoría dos veces en la zona norte del estado, una vez aquí en la zona sur. He sido director general de ingresos, he estado como recador de rentas en Isla Mujeres, en Solidaridad. Eso desde la parte de la Secretaría de Finanzas. A nivel municipal he estado en el Ayuntamiento de Benito Juárez, estuve como director de auditorías financieras, estuve como contralor municipal, también fui tesorero. Y más recientemente estuve como contralor interno del DIF de Solidaridad. He tenido otros cargos también, he sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, asesor de regidor. Recientemente también estuve aquí en el Congreso como subsecretario de Administración. He sido catedrático de la Universidad de La Salle en Cancún. En fin, diversos cargos en los que he tenido la oportunidad, no solamente de tener el control precisamente del manejo del recurso, sino también en otras el ejercicio. Son las dos caras de la moneda. Una en donde te toca precisamente fiscalizar, supervisar, vigilar y otra en la que te toca ejercer. Y en todos los cargos que he tenido he aplicado precisamente los principios básicos de auditoría, precisamente para tener un ejercicio responsable del cargo. La segunda razón por la cual creo que soy también el idóneo, pues es porque tengo una vocación de servicio. Soy una persona que desde que empecé mi carrera profesional, siempre tuve esa vocación por querer hacer siempre lo mejor, de dar resultados, de comprometerme con la institución con la cual estoy trabajando y obviamente tratar de hacer algo diferente. Y creo que ahorita esta es una gran oportunidad. La tercera razón precisamente es que creo mucho en el sistema anticorrupción. Creo que hay mucho futuro en este sentido porque a nivel nacional tenemos ahorita esta tendencia, se está por crear la Secretaría de Anticorrupción y esto yo creo que va a permear en todos los estados en un mejor beneficio. Lo cual, pues yo creo que muchos servidores como yo, que tenemos esa inquietud de que las cosas se hagan cada día mejor, finalmente nos va a permitir poder tener un mayor control del ejercicio de los recursos y obviamente tener una mayor transparencia. Entonces, hay mucho por hacer y por eso me interesa estar como titular de este órgano interno de control. Gracias. Muchas gracias. Diputada, diputado, ¿algún comentario o preguntas al respecto? Me permitiría hacerle dos preguntas, licenciado. La primera, ¿me podría decir cuáles son las funciones principales de los órganos internos de control en el combate de la corrupción? La segunda, desde su experiencia, dado que nos explicaba, ¿qué retos identificas en materia de prevención, detección, investigación y sustanciación de presuntas faltas administrativas? Sí, pues bueno, las funciones de un órgano interno de control precisamente es eso, controlar. Algo que yo he aprendido en la práctica es que hay mucha gente que no sabe lo que es un control interno. Muchos funcionarios incluso que ejercen, administran recursos y de repente cuando les hago un diagnóstico de cómo está su sistema de control interno, se sorprenden. Ese es un rubro muy interesante que últimamente incluso la SECRO ha estado trabajando porque en primer instante no solamente es el tema de saber cómo funciona una organización, sino cómo evitamos precisamente el darles elementos a la gente para entrar en un esquema de corrupción. Y en el tema de los procesos que actualmente se tienen cuando se tiene que iniciar alguna carpeta, la verdad es que con los años se ha perfeccionado. A mí me tocó, estando de Contralor en Benito Juárez, pues que éramos incipientes en estos procedimientos. Ya la manera en cómo se ha venido dividiendo las funciones de cada una de las áreas es importantísima porque de repente todas esas funciones estaban a veces en una sola persona y evidentemente esto generaba ahí de repente cuestiones de incongruencia, al no tener la totalidad de la moral para poder llevar a cabo todos estos procesos. La manera en que se ha venido dividiendo ahora facilita precisamente el que una resolución no quede en manos de uno, sino que se integra en la parte investigadora y va corriendo todos los procesos dependiendo también de qué situación estamos hablando. Entonces sí, entiendo que hay cosas que hay que perfeccionar y en eso hay que trabajar, pero finalmente se ha venido perfeccionando mucho ese sistema. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado. Gracias, diputada. Muy amable. Permiso.